Hoy estamos festejando, entra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerden, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se te rían por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!